Vamos a andar por Valle Pero en la vista ya merece la pena Hombre, a ver, si vas a pasar por aquí Las montañas no vean que un hito, ¿eh? Ya la meña, ¿no? Eso sí me gusta verla, no es por estar en ella Pues Anísia, me gusta verla y estar en ella Verla desde aquí, desde lejos Gracias por ver el video He flogged una buena habitación Parece que era muy difícil ли el personificador Hoy se sientió en el puerto Creo que era muy raro Pero es que era muy raro Aperto bueno para verlo Lo que hay muy raro Paco, hazme favor de remover las sols a cada media hora que me voy a ir en toda la pesta de la vecina. Cada media hora. Eso lo miremos todo. Ha quedado muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!